Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. ¿Se acuerda cuando su mamá les decía, cuando regrese, quiero ver limpio? ¡Súbate! Bájala, para acá. Amárrate. El día de hoy vamos a ir a la cita de Mateo de los cuatro años. Ya sé, van a decir, Julie, ¿pero dónde está el vlog de la fiesta de Mateo? Como se dieron cuenta, la fiesta fue en nuestra casa y obviamente nosotros éramos los de la fiesta. ¿Verdad? Yo tenía que estar para arriba y para abajo. Típicamente las fiestas se hacen en la casa de mi mamá y pues ahí tengo más ayuda de mi mamá o mi mamá está cocinando. Y yo no más sirvo, lo que sea, ¿verdad? Y alcanzo a sentarme. Esta vez la de la fiesta era yo. Yo tenía que hacer todo, picar todo, atender a la gente. En así no los entendí como en servirles. Hicimos casi como un método como de taquiza. Agarraban su plato, se iban con José y le decían a José cuántos tacos querían. Ese era el método que hicimos. Así que en así no les sirví. Pero sí andaba atrás de Mateo. Andaba trayendo para rellenar las charolas de arroz porque el arroz se había acabado. De la charola tuve que meterme para adentro a rellenar. Gracias papi. Tenía que meterme para adentro a rellenar la charolita del uño con más arroz. Los frijoles tuve que rellenarlos también. Rellene la salsa, rellene la cebolla. Tenía que picar más cebollas para hacer las asadas. Suena así. No les pude grabar bastante. Creo que grabé como solamente cinco minutos. Ya sé, ya sé que van a estar un poco decepcionadas de mí. Pero quiero que sepan que pues era la fiesta de Mateo. No podía dejar de atender la gente o lo que sea por grabar. Pero aquí se los voy a mostrar. Agarré lo más importante. Que era Mateo con la piñata, pastel y unos de sus regalos. Ahorita lo van a ver. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es la fiesta de Mateo. No su cumpleaños. Es mi cumpleaños hasta el 25. Pero el día de hoy se va a hacer la fiesta y estoy lista. Me voy a poner vestido, pero está muy caliente. Déjales, muestro afuera. No, no se mira por el sol. Ahí va, chula. Ahí la llevas. Miren, hice arroz. Huevos para el arroz. No, no se crean. Frijoles, frijoles, frijoles. Y ahorita ando picando la sandía, pero alguien se la está comiendo. Y también piqué un montón, un montón de limones. Salsa verde, salsa roja, cilantro y cebolla. Y estas son uvas, fresas y el pastel de telo. Y aquí tengo para rellenar los contenedores de cilantro y cebolla. Y ahorita ando picando tres sandías. Resultó que sí voy a tener que picar el otro paquete de carne de sop. Vamos a picarla. Ahí vamos, chula. Y acá están mis securities. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Sí, shake it. Y ahora, papi, go get candy. ¡Ay, papi, go get candy! ¡Ay, papi, go get candy! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Mateo, ti, Mateo, de honra deste. ¡Ay, papi! Oh, es un coche! ¿Qué es? Es un coche monstruo Eso te lo dio tu tío Es un coche monstruo Vámonos a todos Es un coche monstruo ¡Oh, Dios mío! El día siguiente me la pasé limpia y limpia y limpia todo Todo un día limpiando Y luego se me ocurrió decirle a los niños Les doy tickets y me limpian Y fácil Nani limpia todo adentro con unos tickets Emelie afuera con Mateo Les di tickets Y además yo me encargué de la cocina De los trastes Apenas ayer terminé de lavar la olla del arroz Porque no tenía espacio Así que ya sé No les grabé tanto Pero el día de hoy toca su chequeo del año Porque ayer cumplió años Ayer los llevamos a McDonald's Los llevé a Party City A darse un globo de 4 años Porque cada cumpleaños Le agarro un globo De su número de edad Esto es algo que lo he hecho Desde que nació No, desde que cumplió un año Así que creo que esa tradición La tengo que seguir Pero igual Si me siguen en Instagram Todo eso Ya lo miraron Porque yo les subo demasiadas cosas en Instagram En Instagram y en Facebook Mi Instagram y mi Facebook están juntos Así que cuando yo subo algo en Instagram Se sube en Facebook Aunque yo no estoy activa en Facebook Porque a veces El simple hecho de que estoy Si papi El simple hecho de que estoy Super mega activa en Instagram Se sube todo eso a Facebook Y tengo Facebook Porque mucha gente me dijo Yoli yo no tengo Instagram Hace un Facebook Y es lo que hice Sígueme allá Ahí pueden alcanzar a ver muchas de las cosas Que pasan en el momento Si tienen que esperarse Allá también regrabé muchas cosas De la cumpleaños de la fiesta de Mateo Porque los grababa instantáneamente El mero día de la fiesta Estaba ocupadísima Hice el arco de globos Los manteles Las mesas Vio José temprano Y le empecé a ayudar Y colgamos la piñata Y donde se iba a colgar Y así Era un lío No le alcancé a grabar casi nada Ya lo de Nani Me voy a poder organizar un poquito más Porque vamos a hacer carne asada José va a hacer fajita Pierna y muslo Salchicha Arroz Le voy a encargar a mi mamá Los jugoles charros Tortillas de la tortillería Mesitas Y ahí que la gente pues se vaya sirviendo Nani quiere este Un puestecito de alotes asados Así que eso también se va a hacer Pero yo creo que para la de Nani Puedo grabar un poquito más Maybe Me tengo que ir organizando Es que esto no es nada fácil De grabar una fiesta Y a la misma vez Estar atendiendo la fiesta Espero entiendan Que no les pude grabar mucho Si le grabé Lo más importante Fue el pastel Y así Mateo no le quería morder ni nada Así que Ya Es todo Ahorita vamos a ir al chequeo De Mateo de los 4 años Porque tiene su chequeo físico Y le van a dar Vacunas Vamos a tirar su cita de Mateo Ahí en el papelio Orange, orange Miren Estar viendo todo Y está un traficuererío de carros No sé si los cantan A ver Hasta allá atrás Y está todo parado Pero Todo está muy bien Mateo está el tamaño de un niño de 5 a 6 años De altura Y pesa igual Como un niño de 5 a 6 años Eso está súper avanzado En su estatura No está sobrepeso Por la simple razón Que él es muy alto Más alto de lo normal Está todo bien Le dieron dos vacunas Que son boosters Para listo para la escuela Pero pues obviamente este año no va a entrar Porque la escuela de Emily no tiene pre-kinder Y yo tendré que meterlo en otra escuela Donde Si haiga este pre-kinder Pero ya sería tener que Meter Tener tres niños En tres diferentes escuelas Y eso No quiero andar haciendo ¿Te dieron shots papi? ¿A dónde papá? En tu leg Le dieron dos En las piernitas Pero bueno Ya Vámonos para la casa Ya A almorzar Que no almorcé nada Además me hice un café Porque me levanté tarde Me levanté como las 8.20 No les voy a mentir Nani dijo Mami te dejé de dormir Te dejé de dormir Te dejé de dormir Y andaba Nani con Emily y Mateo Allá en la sala viendo la tele Y yo bien dormida Así que Nani me dijo Mami te dejé de dormir Welcome I was like Wow thank you So yeah Me levanté a las 8.20 8.20 8.21 creo Ok Está buena Ok Mami Vengo a Walmart Me acabo de hablar a las niñas Que siguen en el cuarto Viendo el teléfono y la tableta Vengo a agarrar queso mozzarella Porque voy a hacer enchiladas verdes Para la comida Y para la cena Ah Voy a ver que hago Para la cena voy a hacer un pollo asado en el horno Ya llevo cebolla y los demás No tengo 8 paletas Voy a agarrar café y pan Es que no tengo pan En la casa La cena Hace un yo no tenía por queso Y mi café Es este café Asegúndelo organizando todo Domazán ahí por las puras paletas Dice que no quiere que se le rite mire Voy a hacer el pollo en el horno Pero con puré Ahí voy, vamos al sole Y panecitos y elote de lata Mateo necesita ir al baño Sé que ahora vamos a ir al baño ¿Qué? Voy al baño 11.14 y ya nos vamos Nomás iba a agarrar queso mozzarella Y vine agarrando un poco de manjado, tomate y todo lo demás Mateo y yo andamos tomando un yogur Por la hambre que tenemos Pero bueno, ahorita voy a llegar a la casa Ya va a ser la hora de comida Voy a llegar nomás a cocer la pechuga Que ya está descongelada Hacer la salsa Para las enchiladas verdes Arroz, ahí tengo en la hielera todavía Wow, te acabaste chula I finished before you left Good Si acabo de limpiar Me alejé que dejara la cocina Para mí porque Así la limpio bien Pero me gusta más como yo la limpio So Ya Llegamos aquí en la casa No pudieron ver No, Mateo, anda ahí afuera Este Y Ya empezaron a bajar las niñas las cosas Me traje las banderitas de Estados Unidos Y esas cositas para el 4 de julio Ya me cambié Ya me puse mi ropa como va Y ahorita lo que voy a hacer es cocer las pechugas Las congelé ayer porque ayer iba a hacer no sé qué con ellas Y nomás no hice nada porque me dio la abogonada Pero pues el día de hoy ya no me voy a abogonear Hoy voy a hacer cenar Voy a hacer el pollo en el horno Ahorita voy a cocer estas pechugas Para comer ahorita con estos niños Emily y Mateo se los comen Igual pero sin la salsa Las pechugas de pollo ya están Ahorita estoy cociendo los mismos chiles Son dos jalapeños de un serrano Un jitomate y tres tomatillos Cebolla y un ajo En la misma agua de la pechuga de pollo Y estos niños andan allá afuera jugando Miren para la salsa verde Para la enchilada le echo una frisa de pollo Para que sepa bien rico Y aquí mismo donde cocí el pollo Y cocí la salsa le echo un poco de aceite Y aquí mismo le voy a echar la salsa Voy a hacerle así Ahora voy a dejar que se coza Y empiece a hervir Y luego ya le apago Y empiezo que las enchiladas Mientras voy a rallar el queso Queso mozzarella rallado Estas son las mías Tienen crema, limón Y le pongo lechuga pero no tengo lechuga Y los niños acá andan comiendo Mateo ya abrió tu dese Ahí voy papi Y ya hermanita comiendo la de ¿Ya te comiste tu taquito? ¿Quieres otro? Necesitan saber algo Ya terminamos de comer Como hace una hora Maybe Wow sorry Se mira anaranjado por la luz De la cocina Yo sé que les molesta un poco esa luz Vengo a acostarme aquí para contarles Vengo a decirles que Ya terminamos de comer Como hace una hora Y tengo rato que he acostado a esa hora Estoy buscando toro mecánico Para la fiesta de Nani Las sillas y las mesas Pues ya sé verdad Con la misma señora Pero Nani no quiere el vinculín Así que ando buscando Todo este día se murió mi teléfono Ahorita me paré a cargarlo Allá en la cocina Pero todo este rato He estado buscando toro mecánico Para Nani Llevo una hora aquí en el Facebook En el mercado de Facebook Buscando toro mecánico Y nomás no Y buscando a alguien Que me haga una piñata De Bluey Y la señora que la vende Los vende 40 Que está bien Pero está como de 32 pulgadas Que está pequeña Y creo que está bien Pero no sé lo demás So Maybe Mande ¿Qué quieres? Son las dos Matando como su siesta ¿Quieres que te pasa con la por? Tienes un bubu ¿Qué te pasa con la por aquí? Este So Es lo que estamos haciendo A ver ya Ya quieta Ya me voy a parar Ahorita voy a poner a limpiar la cocina Y a marinar el pollo Mateo Ando en trullas Porque se quitó el pantalón Porque según él Le molestaba Sus curitas de las piernas Pues no les voy a decir Según por qué Pues obviamente A ti les duele Está muy caliente Mira el sol Mira Mira Oh Mira tu toy Dale Les muevo la silla Tráetelo para acá Pero está en calentísimo Tráetelo para acá Les pongo la silla La mesa Enfrente de la puerta Para que no se salgan Porque no hacen caso Y andan en pleno sol Allá abajo Y El calorón que se van a dar Por más que le digo Que jueguen acá en la sombra Nomás se la pasa Allá Donde está todo el sol Pero nomás esperan Tantito Chanza que puedan Para este El selecto El sol Pero ya Ya me voy a poner las pilas Porque El señor Que me preguntó Que para qué fecha Para ver si tenía Disponible Y ahora me contestó Me dejó un visto El señor Y eso significa Que voy a tener que buscar Alguien más Bueno Mejor no me voy a contestar ¿Verdad? Pero Por ahora Lo miro que tengo que buscar Alguien más Con el toro mecánico So Ahorita no Lo voy a Ahorita no voy a seguir buscando No me voy a rato Más tarde Me pongo a buscar más Pero ahorita Ya no quiero estar buscando Eso También tengo que hablar Con José Sobre la lista De invitados Porque En la lista De Mateo Invitó él Que también es otra razón Por la que no grabé bastante Invitó él A un compañero del trabajo Y No estaba yo pensando en eso Lo bueno que Hice bolsitas extras De dulces Pero también necesito Saber con él Hablar con él Para hacer la lista De Nani Nani creo que va a invitar A un amiguito O dos amiguitas Una amiga Y un amigo No sé Y también tengo que saber eso Para saber cuántas bolsitas De dulces hacer Estamos contando Con maybe O tres extras familias Y para la de Nani También ya mi hermana Ya va a regresar De vacaciones También va a estar aquí Su hermana Y mis sobrinos Son otros cinco So Yeah Yeah ¿De qué voy? Me está hablando mi mamá Dímelo Mami Apenas iba a limpiar ¿Por qué? ¿Por qué? Tomando Está apareciendo No ¿Por qué? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Thatia! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Se rompió! ¿Por qué se rompería? Porque se agua muy caliente La parte de atrás se rompió Como que esto es hule Creo que no debería de haber hecho eso ¿Se rompió? Sí, se rompió ¿Para ver? ¡Se rompió sola! Siento que si la seco Ahí va a quedar Ahí está Miren ¿Sí? Y yo creo que sí se me estaba despegando tantito Porque también no sé por qué la lavé con súper agua Súper, súper, súper caliente Pero esta también la voy a secar al aire Y no se les olvide meterle sus pelotitas de humedad Estas pelotitas son Drier Boss Que observen La electricidad Las statics Y la humedad Para que tu ropa no tarde tanto en secarse No sé si les ha pasado que abren la secadora Y está súper húmedo ahí dentro Obviamente por la ropa Pero si le metes estas bolitas Que son Drier Boss Observen la humedad Y no tarda bastante Entonces esta ropa no tarda nada Tarda menos de una hora Para lo mucho Maybe 35 minutos Y esta ropa ya va a estar seca Así no nos abren las puertas Casandra Ay que rico huele mi casa Está tan limpia Que huele como a sandía Lo del fabuloso Huele como a naranja cítrica Por el Febreze Huele a oh my god Me encanta una casa limpia Es como que terapia para mi corazón Ya se despertó Mateo Ven papi Y va a andar aquí fuera Solo voy a poner un poco de Repelante de mosquitos De acá ¿Ven más? Le voy a echar agua en un plente de tomate Estas son las blueberries de Mateo Que miren nomás como están de grande ya Estas no sé cuánto tardan en salir Esta es otra de aquí Como que se me quería petatear Ahora no, qué pedo con esta de blueberry Esta planta es nueva para mí ¿Qué tienes? Ya se metió Mateito Yo ya lavé los trastes Ya, en serio Mateo Se quito los pantalones aquí Y Miren Ahí tengo el pollo Creo que Lo que voy a hacer ahorita Es taparlo Le falta un poco más Como media hora Y no quiero que se me reseque Yo pensé que ya le faltaba poco Pero no Lo que voy a hacer ahorita Es volverlo a tapar Una media hora más Para que suelte más juguitos Y ya después A los últimos 10 minutos Agarrar la brocha Y Agarrar los juguitos Y se los pongo por arriba Ese es mi plan Entonces hago esto Con el mismo aluminio que tengo Porque si no Que me abarres de carmán Dele Ahí voy Ahí voy Ahí voy Yo me lo voy a poner por encima Ahí voy Ahí voy Ahí voy Así Y el otro Por encima ¿Tienes tickets? Uno Dos Muy bien Muy bien Tienen los gastos Deje Y lo tiras a la basura Cuando termines ¿Ok? Gracias Miren Miren su cortina Miren su cortina No está rota Rota Miren No está rota Sino que la telita de atrás Blanca es la que se rompió Miren Media rarita Alguien Papi cuidado No está rota ¿Cuidado? 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 Vamos a ponerle arriba ¿Quidado? Espérame papi No toquese ahí Está muy caliente Espérate Ya está saco el elote Ah De atrás Oh De atrás Papi Elote Elote ¿Dónde dice el corn? ¿Corn? ¿Elote? ¿El corn o elote? ¡Elote! ¡Ah! No, no, ¡ah! ¡E! ¡No, no, ¡ah! ¡Elote! 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 ¡Muy bien! ¡Let's go! Papi, ¿estás tirándolo? ¡Papi! Sí, a ver. ¿Mamá, elote va a cocinar también? ¡Mami! ¡Muy bien! ¡O no te ponen en la tapa! ¡Deja que se cocine! ¿Amos con la tapa? Sí. ¡Tapa! ¡Tapa! ¡Muy bien! ¡I'll touch it, ok? ¡I'll touch it! ¡Muy bien! ¡Son dos! ¡Mamá! ¡Tapa! ¡Oh, sí! ¡Son dos sílabas! ¡Tapa! ¡Dos sílabas! ¡Sí, papi, sí! ¿Qué tiró esto aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Es pollo! ¡Dájame saco este pollo! ¡Ok! ¡Wow! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Está muy caliente! ¡Ok! ¡Más para abajo! ¡Mate! ¡Sí! ¡Ya! ¡Quítate! ¡Quítate tu mano bien! ¡Gracias! ¡Me pegó aquí! ¿Te pegaste? ¡Sí! ¡Como pie! ¡Con mi pie! ¡Oh, mami! ¡Pregate! ¡Ciérralo! ¡A ver! ¡Hace por atrás, Amelie! ¡Te vas a quemar! ¡No! ¡Dale, Amelie! ¡Yo pego! ¡Dale, te pego esto! ¡Aquí! ¡Miren! ¡Ahí quedó el pollo! ¡Mamá, look! ¡It's got legs! ¡Ew! ¡Ew, it's hot! Voy a hacer este puré Necesito una taza de agua fría Bien Voy a hacer Una taza de gravy Espérenme Tengo dos ¿Tú cuál vas a hacer? ¿Cuál quieres hacer? Nomás puedes hacer uno Ok Entonces, Amelie vas a hacer Mashed potato ¡Ey! ¡Ey! Escúchame Tú no vas a hacer ese Amelie lo va a hacer Tú no Tú vas a hacer gravy Cuando Amelie esté haciendo mashed potato Tú no vas a agarrar el mix-it No, tú vas a hacer gravy No, tú vas a hacer gravy Amelie va a hacer mashed potato ¿Tú vas a mix it? Amelie va a mix la mashed potato Mateo va a mix the gravy Cuidado, despacio Es que dirty Es raro Mix it Gento Estos son los panecitos que les digo, panes jovaianos Aquí voy a echar el pan ¿Quiero ponerlo? ¿Qué es esto? No, no sé ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres ponerlo? No, yo Tú hiciste el gravy, tú hiciste el papa Y yo voy a hacer el pan I'll do it I'll do it ¿Pero no nos hiciste el papa? Porque ahorita está el agua lista Tienen que tener turnos Yo quiero hacer algo también ¿O qué? ¿Hacer ustedes todo? Wow I'll help you I'll help you I'll help you Hace otra, hace que más Alza la mano para arriba Papas Ah, tengo un caleta en mi mano Escúchame Con cuidado Porque si no haces muy grande Esta va a ser muy caliente Mami Mami, no tiene papas Sí, esto no como el papas Mami ¿Cuál es el que veo? No No hay No hay No hay No hay No hay No hay No, entonces trazas otra vez Tapa Ok Gracias Mami, ready Ya está todo listo Sí, papi Y yo esta bolsita La voy a guardar para el pan que sobre Entonces ahorita voy a empezar a descuartizar El Pusho Chiquen Chiquen Wow Ya acabamos de comer José acaba de tirar la vacuna Y tengo un agua corriendo aquí Para jugar este plato Ahora sí Ya se cierra aquí el changarro José me acaba de tirar para abajo el piso Y me dijo que no me querían la cama Y no se crean Me acabo de bajar para acá para el suelo Para empezar a editar aquí Un poco para poder subir el bug Mañana Pues... Es able Es wirco Es Y Es